Hola que tal, mi nombre es José Vásquez y hoy te presentamos personajes bíblicos. Hoy hablaremos de Abigail, que significa mi padre es gozo, hermosa y prudente esposa de Naval, el de Carmen, la cual intervino con su más sabio razonamiento y regalos cuando David iba a vengarse de Naval por su torpe mezquindad. David atacó el consejo de Abigail y a los 10 días Naval murió sin que David derramara sangre. Abigail pasó a ser esposa de David y fue la madre de Kialef y a David. Primera de Samuel 25, Segunda de Samuel 3.3, Primera de Crónicas 3.1, hermana de David y madre de Yamasa. Segunda de Samuel 7.25, Primera de Crónicas 2.16 y 17. Gracias por ver este video, te invitamos a compartir, comenta. Si quieres que saludemos en nuestro próximo video, te invitamos a escribir en la caja de comentarios. Dios te bendiga, nos vemos.